Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Hablemos. Y bueno, como cada viernes, pues tenemos invitadas las escuelas secundarias técnicas para hablar de las diferentes actividades que se desarrollan en los talleres de escuela para padres. Es por eso que en DGES TV hemos asignado un horario especial para los padres de familia, para que ellos, pues a través de nuestro canal y bueno, a través de los diferentes planteles, pues pongan en práctica o nos den su opinión acerca de estas actividades que se realizan en el taller de escuela para padres. Y hoy, pues no es la excepción. Hoy tenemos invitados muy especiales. Tenemos la visita de la Escuela Secundaria Técnica número 105. ¿Quieren saber qué actividad vamos a realizar el día de hoy? Pues quédense con nosotros aquí en el programa de Hablemos a través de DGES TV. Y es así como comenzamos. Y bueno, como ya les había mencionado, el día de hoy está dedicado para el taller de escuela para padres. Y la Escuela Secundaria Técnica número 105 nos visita el día de hoy. Y para esto, pues vamos a presentar a nuestras mamás que nos acompañan porque vienen con muchas ganas de presentarnos sus actividades que realizan en el taller de escuela para padres. Y hoy tengo el gusto de saludar a la señora. Rosario. Al micrófono, por favor. Rosario. Rosario. A la señora Filo. Filo. Juaní. Sandra. Y por supuesto, la profesora a cargo de este taller, de este proyecto de Escuela para Padres en la Técnica 105, la maestra. Hola, buenos días. Soy la trabajadora social Maricruz primero. Es la segunda vez que participamos en esta actividad y la verdad venimos muy contentas. Están un poquito nerviosas mis mamis, pero traemos algo novedoso para que vean de alguna manera cómo trabajamos las clases al interior de nuestra Escuela para Padres. Como dice Germán, el presentador, nosotros somos la Escuela Secundaria Técnica 105… Lo prendes, lo prendes. Hacia arriba. Botoncito. Ahí está. Inicio otra vez. Sí, continúe. Nosotros somos los padres que forman parte de la Escuela Secundaria Técnica 105. Vamos a presentar hoy un tema muy importante. Creanme que nos costó trabajo decidir porque al hablar de límites, hablamos también de disciplina, al hablar de disciplina hablamos también de valores y dijimos que se nos iba a complicar mucho la situación. Entonces, por lo mismo, solo vamos a tratar de abarcar nuestro tema. Vamos a manejar frases que nos van a aterrizar más y vamos a tratar de que esta información a ustedes les sirva de mucho, tanto a padres de familia, como a alumnos, como a maestros, porque nos vamos a dar cuenta precisamente que los límites forman parte de toda nuestra vida. Traemos un lema que ojalá y se lo adjudiquen, nosotros como padres de familia en la Técnica 105 lo tenemos muy claro y nuestro lema es tu familia, tu fortaleza, tanto para los padres de familia como para los alumnos es algo, un escudo que nos hemos adjudicado y nos funciona muy bien. Voy a ceder la palabra a la madre de familia, Sandra, que nos va a empezar a ejemplificar. Les repito, es un lenguaje muy simple, muy sencillo y nuestra dinámica pretende que entendamos los límites verdaderamente como nuestro día a día. Y es que precisamente en estos talleres de escuela para padres lo que se pretende es integrar a los padres en dinámicas, en diferentes dinámicas que nuestros profesores de secundarias técnicas han desarrollado en el transcurso de lo que se lleva este taller de escuela para padres. Pero vamos a dar paso a nuestros expositores el día de hoy, las mamás, que nos van a hablar acerca de los límites. Adelante. Buenos días. Bueno, yo voy a hablar, vamos a tocar el tema de los límites. Ya de hecho la palabra límites como que suena muy fuerte, cuando la nombramos muchos ya lo toman como agresión, pero bueno, a lo largo de nuestra vida siempre hay límites, a donde sea que nosotros nos incorporemos, lleguemos, siempre hay reglas y límites. Los límites se tienen desde que uno nace, cuando es uno pequeño, cuando son bebés uno diría cómo puedo aplicar unos límites a un recién nacido, a ellos se les aplica en horarios biológicos, es en su alimentación, en el sueño y en la higiene. Teniendo cubiertas esas necesidades, que nosotros tenemos que estar al pendiente de que las tengan cubiertas, el recién nacido pues tiene que llevar una vida tranquila y normal. Sin embargo, hay niños o hay bebés que nos chantajean haciendo berrinche y nosotros tenemos que verificar si es berrinche o es una necesidad. Revisarlo, vuelvo a lo mismo, con su alimentación, su sueño y la higiene. Poner límites, aunque suene algo raro, es una forma de demostrar amor. Durante los primeros años de vida, se aplican límites, esto les va a ayudar a nuestros hijos a que a cualquier lugar donde ellos se tengan que incorporar, sea una fiesta, sea una reunión familiar, a donde ellos tengan que llegar, van a poder ser bien aceptados, ya que ellos respetan a las personas y respetan las cosas de las demás personas. Los límites a edades muy pequeñas es muy difícil de poderlos aplicar y nosotros como papá, para que se puedan llevar a cabo, los tenemos que aplicar de acuerdo a la edad y de acuerdo a la maduración de cada uno de nuestros niños. Uno como papá siempre tiene que ser… ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. No, y firme, que cuando uno diga una cosa, la tiene uno que cumplir, sostener y ser siempre… pues tratar en edades muy pequeñas a ellos se les hace con orden, tenemos que hacer siempre las mismas rutinas para que ellos se les vayan haciendo… ¡ay, se me fue la palabra! Hábitos, hábitos. Yo puse de ejemplo un árbol, un árbol cuando tú lo riegas con amor, con valores, en sus raíces él va a tener disciplina, respeto, amor, confianza básica, todo eso le va a ayudar a él para salir adelante y defenderse o seguir su vida. A veces cuando a nuestros hijos no los regamos con suficientes valores, ellos crecen con emociones negativas, con tristeza, desordenados, intolerantes y les cuesta mucho trabajo adaptarse, ya sea ahorita a nivel de nuestros hijos, a nivel de secundaria. Eso es lo que yo les aporto. Gracias Sandra. Es muy importante fortalecer un poquito lo que nos dijo Sandra. Fíjense que a los padres de familia nos cuesta mucho trabajo el manejo de los límites. ¿Por qué? Porque de entrada implican un desgaste, un desgaste que va a llevar a la formación de un hábito. Entonces, a veces como padres preferimos evitarnos el desgaste, preferimos caer o quedarnos en nuestra zona de confort para que el hijo, pues pensemos que tal vez después la vida le dé el aprendizaje o tal vez la escuela le dé el aprendizaje y nosotros no desgastarnos en la imposición, o perdón, no quiero manejar esa palabra, no caigamos en el manejo de ese límite porque la característica del límite también es algo que ya no es impuesto. Un límite prácticamente debe de ser negociado y vamos a ver más adelante cómo es que logramos esto. Y es que es un poquito complicado manejar lo de los límites cuando el cariño del papá o de la mamá es demasiado arraigado hacia el hijo y por decir, es que pobrecito, si yo le digo que no puede hacer esto, pobrecito, ¿qué va a hacer? ¿qué va a sufrir? Le facilitamos las cosas. Exactamente. Nosotros, como dice, dijeron hace un momento, bueno, pues tenemos que ser firmes y tenemos que estar conscientes de las consecuencias que pueden haber en esto y saber que lo estamos haciendo por bien de ellos. Así es. Es una de las partes que van a hablar las compañeras. Bien, buenos días. Continuando con nuestro modelo ideal en el hogar, que es los límites desde el seno familiar. Bien, actualmente se maneja un modelo negativo donde en la mayoría de los hogares no existen límites y lo vemos reflejado actualmente en la gente que labora, falta mucho al trabajo, no cumple con sus labores como padres. Para que esto se dé desde el seno familiar, es importante que recuperemos el papel protagonista del que hacemos nosotros como educadores, como padres, porque falta autoridad. Para que el hijo crezca firme, para que crezca seguro, es importante que ellos vean una autoridad firme, una autoridad segura. ¿Y cómo logramos esto? Pues nosotros tenemos que hacer conciencia de que educar no es fácil. Educar es muy complicado y necesitamos tener mucha responsabilidad de lo que es, porque es una tarea ardua y una tarea constante, es de no bajar la guardia. Cuando nosotros ponemos una regla, una norma, tenemos que ser constantes y decimos no, es un no con explicación, obviamente. Y la tarea de un educador, de un padre, una madre, pues siempre tiene que ser con predicar desde el ejemplo. Si yo como madre no hago mis obligaciones como padre, si yo le digo, oye, a un adolescente, oye, ¿por qué fumas? Y me ve fumando, entonces ahí caigo en… estoy contradiciéndome, por eso es importante predicar desde el ejemplo. Como ven, pues ser padre no es fácil y aquí sí hago hincapié en que la recuperación del protagonismo educacional como padres es básica para que ellos nos vean como autoridad. Anteriormente era fácil obedecer a nuestros abuelos porque ellos tenían un control, de total, nuestros tiempos van cambiando y qué bueno porque debe ser para bien siempre. Se dice que también el educador o el padre, la madre, que en este caso hace esa tarea, pues debe ser el que va acompañando al niño al que se está educando con amor. ¿Cómo se logra esto? Con mucha tolerancia. Desde el educador, nosotros tenemos tolerancia, disciplina para llevar a cabo esa actividad, ese hábito que queramos fomentar, porque aquí también depende qué tipo de individuo yo quiero formar. Quiero que mi hijo sea exitoso, quiero que mi hijo sea un triunfador o qué tipo. Cuando no tenemos claro eso, pues es obvio que no hay… no tenemos claro de qué… cuáles son los límites, entonces no tenemos el ideal para formar a una persona. A un lado… perdón, a un lado a lo que dice Juani en cuanto a esta cartel que estamos viendo, es importante que resaltemos dos cosas. Primero, a ella habla de que nosotros como padres nos corresponde recuperar nuestro protagonismo. ¿A qué nos referimos con eso? A que lamentablemente hemos sido suplidos principalmente por medios de comunicación o principalmente por medios tecnológicos, el internet, las redes de comunicación. Entonces, nosotros como padres sí adjudicarnos y ponernos la playera de padres y madres de familia como responsables de la educación de nuestros hijos y de su desarrollo y de su correcto funcionamiento, bueno, su correcto desarrollo o su correcto funcionamiento lo más apegado posible al correcto funcionamiento de la sociedad. Entonces, sí como padres, creérnosla siempre, que sí somos los protagonistas de la educación de nuestros hijos. Y ella manejó también otro término que nos cuesta trabajo sopesar, que viene siendo el de la autoridad. Queremos entender y dejar claro que autoridad no implica imposición. Sí, autoridad, estamos hablando de una imagen de respeto, de una imagen de confianza, y a eso nos referimos al hablar de un padre protagonista. Regresar a esa parte rescatable de familia que somos o que integramos nuestra sociedad, donde nosotros como padres sí verdaderamente deberíamos ser los pilares. Y es que, bueno, realmente es muy cierto esta situación donde, pues nosotros de cierta forma estamos acostumbrados a que nuestros padres nos dieron una educación donde, bueno, se imponían las cosas, y bueno, la fórmula era, si no obedecías o ponías atención, pues era una reprimenda, pero física. Entonces, hoy en día no se puede hacer eso, no se debe de hacer eso. Es un poquito más complicado porque tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que negociar exactamente con ellos, y como dice la profesora, sí, crear esa confianza, crear ese nivel vinco de autoridad que nosotros somos como padres. Y, por supuesto, no malinterpretar la situación. Muy importante en el manejo de este tema, donde los valores son fundamentales. Son fundamentales para que nosotros creamos a las personas que nosotros necesitamos como sociedad. No necesitar al ser humano exitoso, pero a fin de cuentas con las otras personas es un patán. No necesitar al ser humano, sino que simplemente necesitar al ser humano que en todos los ámbitos sea una persona, ¿cómo lo podríamos llamar? Íntegra, sociable, sociable, dígamoslo así. Ajá, ¿comentabas? Perdón. Sí, una persona íntegra, social y de bien. Exactamente. ¿Qué hace falta? Hace mucha falta seres de bien, seres humanos correctos. Exactamente. Y para eso, pues sí es importante enfatizar los límites desde que se nace, como decía mi compañera. Otra manera equivocada que a veces pensamos, que el que yo me puedo hacer amigo o amiga de mi hijo o mi hija, se confunde y yo creo que está muy ambiguo, dice, el ser amigo de tu hijo es dejarlos huérfanos. En realidad, pensamos que a veces porque traemos muchos miedos de no saber cómo enfrentar ciertas situaciones en ciertas circunstancias con nuestros hijos, en lugar de mantenernos nosotros firmes y seguros, manejamos nuestros miedos a través de decirles, soy tu amigo, cuéntame tus cosas, pero eso los hace sentir inseguros. Y en lugar, cuando nosotros ponemos límites, los estamos de alguna manera protegiendo para que ellos se sientan seguros, se sienten en confianza, se sientan confortables en el seno del hogar, que es donde ellos aprenden la mayor parte de las situaciones y los valores principalmente. Pero cuando yo le digo a mi hijo, soy tu amiga, platícame qué te pasa, Entonces, ella dice, sí, eres mi amiga, pero entonces, ¿dónde queda la parte materna, paterna? ¿Dónde está mi imagen? Ellos a veces no pueden expresarlo, pero lo sienten. Y bueno, pues es importante que sí recalco de que desde el seno familiar nosotros retomemos esa autoridad para que nuestros hijos vean, a los hijos les gusta que se les hable con firmeza, que se les diga, que se les explique obviamente por qué sí, por qué no. Cuando ellos lo van aprendiendo, entonces ellos están recibiendo ese amor, ese cariño, esa parte de afecto que uno ya intrínsecamente se les está dando. Yo algo que hacía mucho hincapié era que, digo, ya la palabra por decir límite, cuando uno le dice a un hijo, te voy a poner un límite, ellos ya lo toman como agresión. Sin embargo, uno como papá lo ve como amor, porque uno sabe que al protegerlos, ellos van a poder ser buenos seres humanos. Pero yo les comentaba que a veces los límites limitan o los límites protegen. Habemos papás que con el afán de que nuestro hijo no sufra, les hacemos todo. Entonces los limitamos a capacidades que ellos pueden resolver, problemas que ellos pueden resolver. Yo le comentaba a Maricruz que con este tema estuve platicando mucho con mis hijos y de hecho uno de mis hijos me dijo, los límites limitan mamá o los límites protegen. Entonces yo le dije, yo de mi punto de vista lo estoy haciendo por protegerlos. Y sin embargo ellos como jóvenes lo toman como limitación. Pero también habemos papás que los limitamos, les cortamos alas, pensamos que no tienen las capacidades necesarias para cubrir varias necesidades o varias cosas que ellos tienen que hacer y uno los sobreprotege. O sea, todo como que se va enlazando a final de cuentas. Exactamente. Y es que es muy importante, retomando lo que comentaron en las láminas, el concepto de ser amigo, de que seas amigo de tu hijo. No siento que tanto seas amigo, sino que seas la persona en la que él pueda confiar. A un amigo también le llegan a ocultar ciertas cosas. Pero si tú desde temprana edad tú empiezas o aprendes a escuchar a tu hijo, vas a tener grandes resultados. ¿Por qué? Porque desde que llega a la escuela y Juanita le jala los cabellos a Pedrito, entonces, ¿él con quién? ¿En quién va a confiar para acusar ese pequeño dilema que tiene en ese momento? Entonces, más que nada en los papás. Es en el que puede confiar. Y siéndolo de esa forma, escuchándolo, en todas las necesidades que tienen nuestros hijos, vamos a lograr ser una familia donde haya una integración. Sin perder nuestra imagen. Sin perder nuestra imagen paterna o materna. Exactamente. Y por supuesto, vas a tener toda la confianza y vas a saber qué es lo que realiza realmente tu hijo. Muy bien. Sí, tienes razón. Adelante. Bueno, ahorita estamos hablando de los límites, todos necesitamos límites para estar bien. Y decíamos, ¿no? De que, por ejemplo, yo, si quiero poner un límite a mi hijo, aunque me duela, porque sí duele poner un límite, porque pues nosotros somos los primeros reflejos de nuestros hijos, entonces sí duele. Pero con todo y el dolor, tenemos que poner límites cuando se tenga que poner. Y también la confianza, ¿no? Pero cuando a veces nos rebasa ya la confianza, volver a regresar a los límites. Y es un trabajo constante de los papás que tenemos que estar trabajando, porque yo no puedo estar en un taller de padres anotando y anotando nada más, porque mi tarea como mamá o papá lo debo de llevar a cabo en la vida cotidiana. Y si son dados con afecto y sin violencia, reforzará su autoestima. Muchas veces los papás decimos o gritamos o con gritos le decimos, tienes que hacer esto porque malamente nosotros como padres pensamos que es la manera adecuada para que él nos obedezca, pero no todo con afecto y con amor, como dice nuestro cartelón. Y decía una compañera, ¿a dónde se compra el amor? ¿A dónde? ¿Cuánto cuesta? Eso tiene que empezar por nosotros los padres, porque si no hay amor en nosotros mismos, no podemos dar amor a nuestros hijos. Y ellos son muy más inteligentes a veces que uno, entonces ellos se van dando cuenta cuando hay amor en el hogar y cuando no. Y entonces el amor nos lleva, la disciplina nos lleva a constancia, equidad, disciplina, tolerancia, respeto, justicia, libertad, confianza, solidaridad y responsabilidad que lleva a toda la humanidad, no nada más en nuestro entorno, porque como decía la profesora Maricruz, decía cuando los hijos van en casa de los amigos, hay unos papás que llegan a decir, oye, tu hijo es el único que me saluda cuando llega y los otros como entran, sí, entonces me quedo yo sorprendida y digo, bueno, entonces me falta trabajar otras cosas que no he trabajado, entonces ahí ya se ve todos los valores que entran en la casa. Entonces, como decían, yo no puedo desconfiar de mi hijo si hay pilares buenos desde que nacen, sí, muchas veces como padres nos equivocamos, claro que sí, pero tendemos, por eso estamos en el taller de padres, para volver a aprenderlo, desaprender lo que aprendíamos, entonces volver a reforzar todos los límites y no terminamos, como padres no terminamos, aparentemente cuando tienes un adolescente ya mayor de edad, dice ya terminé y no es cuando más problemas hay y dice uno, ay mejor no hubiera crecido, verdad, pero mejor que sí, porque es la vida cotidiana de nuestro entorno, entonces con estos límites algún día, no ahorita, en algún momento vas a ver que los hijos son felices y tú al momento cuando llegas a ver la familia, entonces dices, valió la pena mi esfuerzo, sí, es todo lo que puedo comentar. Afortunadamente lo que nos explica Filo es muy padre en la ilustración que estamos viendo, porque exactamente si está formada un ser humano que representa las manos, si está formado por todos estos valores, entonces vamos a formar algo con amor, seguimos insistiendo en que los valores, en que los límites requieren de un desgaste, pero aquí dice que ese desgaste a todos nos hace bien, ojalá y así lo entendamos y todos necesitamos límites, si estamos formados en las tortillas, si vamos a tomar el pecero, si estamos al interior de nuestro hogar, si estamos desempeñándonos en un grupo social, nos conducimos y nos manejamos por límites, y es importante entender que los límites, lamentable o afortunadamente, dependen mucho de los valores que tengamos inculcados en nuestra familia. Realmente es importante la educación que les demos a nuestros hijos, y son el reflejo de lo que nosotros somos en casa, y por allá dicen que a un hijo malcriado todos quieren ser sus papás. Muchas veces es importante el fundamento de valores, lo volvemos a repetir, donde es la base, es la base para que estas personas que nosotros estamos creando, haciendo unas personas de bien, para que dentro de una sociedad tengan una excelente integración. Bueno, pues necesitamos empezar desde nosotros mismos, desde nosotros mismos conocernos, y por supuesto, predicar con el ejemplo. ¿Qué más? Bueno, en esta parte de los límites, también tenemos que ser constantes y conscientes del peso que le damos al límite. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sabemos qué es ser constantes? Bueno, es realizar alguna acción día con día, y ser conscientes es tener el conocimiento de saber que algo tiene importancia. En esta parte yo lo realicé como una balanza, en donde, ¿qué es más importante? Obviamente, hacer la tarea, o lavar los trastos. Aquí le vamos a dar el peso de la importancia, ¿sí? Para que se balance, para que tenga un peso nuestra balanza. Regresando de la escuela, ¿qué es más importante? Que haga la tarea, o que lave los trastos. Desde mi punto de vista, como padre, creo que debe de hacer la tarea, ¿sí? O, a su vez, ir a la escuela, o tender su cama. Obviamente hay un límite, porque si en la mañana no me tiende su cama, no se puede ir a la escuela. Pero para mí, ¿qué es más importante? Negociarlo con él, y decirle, ¿sabes qué? Bueno, puedes regresar de la escuela, y tender tu cama, pero tienes que llegar a tiempo, a la escuela. Entonces, aquí nos damos cuenta de la importancia de que es ser constante. Sí, es ser constante, tender la cama a diario, pero aquí le damos la importancia de que estamos siendo conscientes, ¿de qué? De que también tiene que ir a la escuela y tiene que ser puntual. Aquí es donde existe ya un balance en esta parte de ser constantes y ser conscientes. Esta frase de la que nos va a hablar, a mí me parece, para cerrar el programa, muy valiosa, porque la mayoría de los padres presumimos que nuestra mayor preocupación es nuestros hijos, y si le hacemos caso a esta frase, creo que nos quitaríamos un peso de encima. Adelante. Sí, en esta parte decimos que hay que hacer buenos hijos para que ellos busquen ser felices. No queremos hijos tristes, queremos hijos felices a lo largo del tiempo. En esta parte lo representamos así porque creemos que cuando somos o tenemos a nuestros hijos o somos niños, somos una semilla. ¿Qué pasa con una semilla? Bueno, si uno le da los elementos necesarios como tener agua, sol, tierra, va a crecer. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Sí, lo ponemos en esta parte que es una plantita. Sí, si les damos valores, disciplina, fuerza, amor, afecto y protección, que en este caso también la base es la confianza, a final de cuentas ellos van a crecer. A su futuro ellos van a decidir ser felices, pero cuando ya nosotros ya les hayamos dado toda esta parte para que ellos crezcan y es como un árbol. Ellos deciden dar frutos o no. Nos ha pasado. Quienes tenemos una planta que no nos quiere dar flor o que no nos quiere dar frutos. Lo mismo pasa con los hijos. Cuando crecen ellos tienen que decidir si son felices o no lo son a base de todas estas partes que le dimos. Muchísimas gracias. Nosotros como Escuela Secundaria Técnica 105 de Escuela para Padres nos queremos despedir con una pequeña frase también de reflexión. Para nosotros los límites, como ya quedó claro, es un proceso de todos los días, no es algo que exista una receta de cocina y les decía yo, hago el hincapié de que los límites es como si yo manejara de aquí a Cuernavaca. No puedo ir siempre a 100 kilómetros. Tengo que ir respetando los límites que son las curvas, que son la velocidad, que es la neblina, que es los topes, que es la caseta. Entonces, así es la vida en todos los seres humanos. Si estamos atentos a los límites y sobre todo nos los adjudicamos y entendemos que son por nuestro bien, porque si yo manejo de aquí a Cuernavaca siempre a 100, va a llegar un momento en que cierta curva voy a tener problemas. Entonces, estemos atentos, alertas a los límites y sobre todo adjudiquémonoslo como que es para ser personas de bien, como lo dice aquí, tener y hacer hijos de bien para que ellos por sus propios medios, con sus propios valores, logren ser felices. Damos las gracias a nuestro director, saludamos a todo el personal de nuestra escuela y por nuestra parte sería todo. Pues muchas felicidades, maestra, muchas felicidades, mamás, de la técnica número 105 por esta pequeña muestra de lo que realizan en el taller de escuela para padres. Recuerden que en los talleres de escuela para padres que se imparten en las 119 secundarias técnicas en el Distrito Federal, siempre hay un profesor asesor que se encarga de dar este tipo de actividades. acérquense a ellos, es muy importante que ustedes formen de esta comunidad de escuela para padres porque la intención de esos talleres es integrar también a los papás en el ámbito académico de los alumnos. Es muy importante que ustedes, bueno, pues también estén actualizados con respecto a la educación de sus hijos. No nos enseñan a ser padres, hay que ir conociéndolos conforme van pasando los años. Muchas gracias por estar con nosotros en este taller de Escuela para Padres en el programa Hablemos a través de DGSTV. Mi nombre es Germán Olivares y nos vemos el siguiente viernes en un programa más de Hablemos. Hasta la próxima. Hablemos 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 por la superación del médico, médico, médico.